¿Qué sensación te da el perder la final después de que hicieron el esfuerzo en el partido? Pues la verdad es que quedó un sinsabor muy grande porque de verdad queríamos ganar la Copa. Es difícil, es difícil sabiendo que se llegó a estas instancias el esfuerzo tan grande que se hizo. Pero bueno, seguimos adelante. Ojalá nos sirva para, si Dios quiere, estemos en semifinales para no cometer los errores que cometimos hoy. ¿Qué mérito le da al Cartaginés? Pues plantearon su juego, plantearon su juego al contragolpe, metidos atrás y le salió en los penales. Bueno, le salió. Parece que igual todo el peso del partido lo terminamos llevando nosotros. Y algunos errores que cometimos nos costó el empate en el partido. Llegaron muy desgastados después de ese esfuerzo para empatar a los penales. Sabes que los penales es una lotería y nadie quiere fallar un penal. Se tome la decisión que se tome. Si entra, todos le aplaudimos. No se va a clasificar a nadie por esto, pero yo me enfoco más al partido. No lo pudimos haber empatado, tuvimos que haber ganado ese partido. ¿Cambian los objetivos ahora para el equipo? Efectivamente, ya esto pasó. Lo asumimos como tal y entendemos que lo que viene es por lo que tenemos que pelear.